Los 12 capturados al parecer hacían parte de la banda La Azulita que delinque en el municipio de Copacabana para Laudín, Los Chatas. Según la policía eran las personas que manejaban la venta de alucinógenos y la extorsión en esa localidad. Los más afectados eran los constructores que pagaban entre 10 y 15 millones de pesos. Cobraban esa cuota en el momento que las constructoras iniciaban o empezaban los procesos de desarrollo de estas obras en el sector y era como una cuota inicial que les exigían. Posteriormente y pasaba de pronto algunos meses, de pronto volvían a exigir alguna cuota como le dije, por permitirles continuar el desarrollo de la misma. Según pudo establecer la policía, entre los capturados hay dos mujeres quienes tenían tareas muy definidas dentro de la banda. Estas dos mujeres hacían parte de la estructura delincuencial y eran las encargadas de transportar las armas o los estupefacientes con el fin de pasar un poco desapercibidas. En el momento que se realizaban las acciones delictivas, estos les entregaron nuevamente las armas a ellas para llevarlas o nuevamente guardarlas y evitar ser objeto de identificación o captura por parte de las autoridades. Las autoridades informaron que también se capturó al presunto cabecilla de la Azulita, alias Cajón, de 28 años de edad.